¡Alto ahí! Soy el conserje, señor. Sabía que eras tú. Te olí nada más salir del ascensor. También estuviste anoche, ¿verdad? Sí, señor. ¿Viné aquí? Estuviste aquí, flirteando con mi hermano. Creo que se equivoca, señor. Déjate de historias. ¡Has tonteado con todos! Con Snafi, con Al, con Leo, con el pequeño Mowel Cojo, con Chicks, Bonnie Bob, Cliff... No. Es mentira. Mira... La lista es interminable, morada. Lo lamento muchísimo, señor, pero creo que comete un error. Estamos buscando a un niño pequeño. De acuerdo, te creo, pero... Mi ametralladora no. Ponte de rodillas y dime que me quieres. Bien. De rodillas. Te quiero. Necesito algo más. Te quiero. Debo estar como un cencerro, pero te creo. Por eso te dejaré marchar. Corre, porque voy a contar hasta tres. ¿Me entiendes? Voy a contar hasta tres para que salgas echando mistos por esa puerta. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Feliz Navidad, gusano miserable! Y próspero año nuevo.